Buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos en directo desde Battlefield 1 y estamos en dominio. Espero que os guste y sobre todo no deseen darle like. Un saludo. Ah, toma, por su quita. Hemos tomado el objetivo alfa. Avento, a ver que tal. 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 Gracias. ¿Qué están campeando, tío? Estamos perdiendo el objetivo alfa. ¡Qué suerte, tío! No puede tener tanta suerte ese campero, eh. No, no, no armado. Hemos perdido el objetivo alfa. ¡Vale, dale! Hemos tomado el objetivo alfa. No puedo subir para aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, ahora se ha de maniola. ¡Oh! Las armaduras estas. Estamos perdiendo el objetivo, Alfa. Hemos tomado el objetivo, Charly. Oh, tío. Siempre están los tamperos, madre mía. Tengo que salir ahí, tengo que salir, va. No, 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 no. No, 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 no. Estamos perdiendo el objetivo, Charly. Bien, bien, suerte de tener ese tío, que no me lo he pagado, vaya, bueno, no está mal, y bueno, si os ha gustado, pues eso, si os ha gustado, no olvidéis de darle like y suscribiros, un saludo.